El jardín de niños Silvestre Vargas, ubicado en el fraccionamiento Lomas del Sur en Trajumulco, tiene meses con tres aulas en mal estado, lo cual ha provocado que los grupos se queden sin clases unos días a la semana. Pues estaban yendo lunes, martes y miércoles segundos, jueves, viernes, lunes y martes los de tercero. Eran cuatro o cinco días cada grupo, pero pues sí es mucho pérdido para ellos de clases, porque luego ya no quieren ir, van y se acostumbran y luego de repente pues dejan de ir una semana y otra vez para volver a ir es una lloradera y que no quieren entrar y pues es un dilema con los niños. Las aulas dañadas ya no serán reparadas por el daño que presentan, por ello es que se instalarán aulas móviles, que si bien los menores ya contarán con sus clases normales, les preocupa a los padres de familia las condiciones climáticas de esta. No, no estamos conformes, de hecho pues yo pelo por la mía, como yo les dije, o sea yo pelo por la mía porque a mí me importa la mía, le digo yo no estoy conforme en eso, porque sí sé que en tiempo de frío pues iban a ser muy frías y ya que se viene el tiempo de frío pues más, y yo por la mía como es asmática pues peor, entonces a mí sí me da molestia en eso, supuestamente ahorita no hay recursos para que nos hagan los salones, pero pues que se van a movilizar para que nos las tengan lo más pronto posible, y o sea no por la mía, pues la mía como quien dice ya va a salir, pero sí le perjudica porque va a la primaria, entonces los de segundo pues yo digo que ya ahorita los de segundo son los que se deben de preocupar en exigirles que les tengan los salones ya estables, para también para que los niños nuestros no se estén afectando en estar así. Al cierre de esta edición las aulas móviles ya estaban siendo colocadas, padres de familia agradecen a la Secretaría de Educación, pero piden que estas aulas no sean definitivas como ocurrió con las primarias de Lomas del Sur, pues las condiciones de estas no son las óptimas para que los niños reciban su educación. Entonces no sabemos cuánto tiempo se vaya a tardar, ni cuántos años nos vayan a tener así, porque pues aquí como que estamos en el abandono, porque la primaria hasta la entrada de aquí de Lomas del Sur ya tiene años, y apenas les arreglaron la escuela, porque también era de lámina, y apenas este ciclo escolar, ahorita de hecho los niños tampoco tienen clases, tampoco tienen clases, también aquí mismo donde van a hacer lo del kinder, están seis aulas que se van a venir los niños de allá de arriba a la escuela, y ahorita los mismos padres de familia están arreglándolas. Entonces no sabemos cuántos años se tarden ni nada, pero pues sí quisiéramos que no nos dejaran en el abandono, o sea que sí vinieran y nos hicieran caso y nos tomaran en cuenta, porque pues no le hace que porque estamos hasta el rincón, como quien dice, pues también somos personas y ocupamos nuestras aulas por los niños, porque los niños ocupan el estudio, y si no están en buen estado, pues yo creo que la educación es la que les cuenta a los niños más que nada, no por nosotros, sino por ellos. Las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Toledo López, en su derecho.